Es una gran oportunidad, bueno, gracias a todo el equipo que hace esto posible. Y es una oportunidad enorme. Para nosotros este año ha sido un poco difícil, ¿no? Por muchas cosas que no han salido o que nos han pasado. Y la verdad que viene como repuntando, está buenísimo. Lucas y yo somos solos y él necesita hacer algo. Más allá que por sí mismo, yo soy de las que digo que el trabajo dignifica y creo que mucha gente piensa lo mismo. Entonces, algo importantísimo. El que te sientas útil y el que hagas algo, por más que siempre Lucas estuvo ayudando en todo lo que hacemos en casa, siempre ayuda. Pero es importante, levanta el autoestima. ¿Qué dijo además de decirte respirá mamá? No, no había hablado porque estaba en fisioterapia. Así que viene la sorpresa cuando lleguemos. Sí, sí, igual le mandé un mensajito. No lo tengo claro, pero viste que él es bueno en todo lo que yo no soy, que es la parte de computación. Es muy buen diseñador, sabe todos esos programas que yo no lo sé. Se ha ido preparando también. Se ha ido preparando. Sabe inglés, algún otro idioma también. Está preparado. Sí, sí, falta mucho, falta mucho. Porque a veces cuando uno llega económicamente, no llega con otros medios. Y a veces las barreras no son solo económicas, son arquitectónicas. A veces al revés también, como en nuestro caso, este último año. Pero bueno, no hay que quedarse. Hay que seguir buscando y diciendo algo siempre.